Continuamos con un poco de un cristal y nos habíamos quedado en que estábamos en Ciudad Carmín Y quiero decirles que he visitado todos estos lugares No lo visité mucho de canto Lo que pude por el puto Smurlax de mierda Bueno vamos a pelear con el Elite Search Que después de esta versión no hay que hacer el puto puzzle este Y al final creo que no, no voy a subir a este nivel 50 Creo que con los niveles que estoy, estoy de puta madre Además no va a dar mucha experiencia que digamos Ahí está Va tío, pero este ya lo vimos Otro más, ya lo vimos Es que no me jodas A ver Pollo Dime que tú tienes Pokémon de maravilla A ver A ver Electrode Este no lo vimos Creo Ahí está Ahí está No me jodas Otro Nooo, ya empezaron con los putos Mierda Mierda Tío Ahí está Pollo Pollo ¡Ciclón! ¡Duelo sagrado! ¡Nada! ¡Es una mierda! ¡Puta mierda! ¡Es putosidad! ¡Nadie lo usa! ¡Fluffy! ¡No lo quería meter en el equipo! ¡No me jodas! ¡Es de los mejores de tipo eléctrico! ¡Fuera de Electabush! ¡Electabush es el mejor! ¡Fuera de Electabush! ¡Fuera de Electabush! ¡Claro! ¡Fuera de Electabush! ¡Fuera de Electabush! ¡Fuera de Electabush! les digo nada mas esto dice que son los puto amismos los decanto los puto amos eso no te va a salvar hijo de la gran puta que hijo de puta a quien le puedo tirar un quarsack que tiene tipo tierra le es secundario no 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 Madre mía Será pollo Serás pollo A ver, como un Teddy Ursa de mierda Aún en el nivel 35 es lo mismo Me aguanta un Furia Dragón No me jodas Tipo normal, tiene que caer enseguida A ver, acá hago una cosa A ver Por acá venimos a Zafrán Pero nosotros primero vamos a ir al gimnasio de De Enta A ver Y vale Vamos a ver que surgió, no se va a cambiar nada Pero vamos a ver todo en la siguiente parte